La Cámara de Comercio de Pérez Celedón tomó la decisión de suspender en este 2020 la realización de la actividad Noche de Crestones. Esta se organiza cada dos años al fin del año, donde se premian a los empresarios en diferentes categorías. Sin embargo, por la situación que se vive por la pandemia del COVID-19, se tomó la decisión de suspenderla. Un acuerdo de junta directiva, tomamos la decisión de no realizar este año, 2020, Noche de Crestones, por tema del COVID-19 y porque no sabíamos si íbamos a poder contar con los patrocinios de las diferentes empresas asociadas a la Cámara y que nos han colaborado durante muchos años, y también por la convocatoria del público. Entonces, estamos planeando otra actividad que todavía no sabemos qué es exactamente lo que vamos a realizar, como un pequeño homenaje o algo similar para los empresarios en este año y tratar de ver cómo evoluciona la pandemia para en el 2021 realizar una Noche de Crestones mejor que la que se realizó el año antepasado, en el 2018, y poder premiar a los empresarios, a las empresarias en los diferentes premios que se realizan durante la actividad. El factor económico es uno de los más importantes, pues se necesitan patrocinios para financiarla y en este momento las circunstancias no lo permiten. La Noche de Crestones se hace y cuenta con el patrocinio de algunas entidades financieras y este año es simplemente imposible, siempre se empieza a trabajar algunos meses antes y ya teníamos algunas cartas elaboradas, algunos posibles patrocinadores y el COVID-19 paralizó todo por completo, no se podían ya aprobar las notas, los presupuestos se destinaron para otros rubros dentro de las empresas, tomando en cuenta el área publicitaria, siempre es la que más sufre en una crisis. La gente lo primero que hace es disminuir la parte publicitaria, que muchas veces se ve como un gasto y no como una inversión, y pues eso nos afecta a todos a nivel general. Asimismo en la Cámara hacen un llamado a los empresarios para que piensen en esas personas que podrían postular. Invitamos a todos los empresarios para que ya conocen los diferentes premios, entonces se vayan preparando en las áreas en las cuales ellos creen que pueden ser competitivos y el premio viene con mayor auge y más bien motivar al comercio para que siga creciendo, cuenta con la Cámara de Comercio en todo lo que es el respaldo para asesorías, para consultorías, para ayudarnos a crecer entre todos, porque este cantón tenemos que sacarlo adelante, acomodar el lugar entre todos y tenemos la fuerza, por algo somos los guerreros del sur. En la agrupación esperan que en el 2021 se retome la noche de Crestones. Gracias.